Él está buscando paz y ha perdido la dirección Él está mirando el sol en esta vida que oscureció Él será lo que aún no sobró En la nueva vida él verá lo que nadie vio En su propio destino, una historia con mi amor Su realidad puede estar en su llanto, no hay lágrimas Necesidad, desesperación Por el sueño que aún no alcanzó Él será lo que aún no soñó Tendrá nueva vida él verá lo que aún no creyó Nuevo camino, una historia con mi amor Muchos ignoran su realidad En su grito hay soledad No sabe lo que puede encontrar No sabe dónde buscar Muchos ignoran su realidad En su grito hay soledad No sabe lo que puede encontrar Aún no sabe dónde buscar Dónde buscar Él será lo que aún no soñó Tendrá nueva vida él verá lo que nadie vio En su propio destino Él será lo que aún no soñó Tendrá nueva vida él verá lo que aún no creyó Un nuevo camino Un nuevo camino Su historia con un Dios 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 ¡Mamá! 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 La gloria de Dios, manejando mi alma, con ninguno se amó, que puso en mi alma, me lleve más de él. La gloria de Dios, manejando mi alma, me cae a sus brazos, alienta mis brazos, me llena de paz. Y mi alma, salga de la humanidad, cuando me viene y me deja andanar. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. La gloria de Dios, tendré gran descanso para ti y para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mis pies, consumando mi alma, me lleve más de él. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, me cargan sus brazos, alienta mis brazos, me llena de brujas. Y mi alma, salga de la gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, y me deja andanar. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, tendré gran descanso para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. ¡Bravo!